El club de fútbol San Juan Zarza Quemada 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 No es fácil mantener ninguna entidad deportiva y los gastos son demasiado elevados Entonces siempre cualquier tipo de ayuda que te pueda dar tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento es muy de agradecer Bueno, el club se compone por tres directivos Bueno, pues eso, el secretario, el presidente, secretario y tesorero Tenemos dos personas como vocales que son personas que nos echan una mano Pero bueno, realmente no pertenecen al club Un entrenador, dos ayudantes de este entrenador Tanto para entrenamientos como para los partidos Y 21 personas que son los jugadores que al fin y al cabo son la base de este club También poseemos una base de datos de los socios que tenemos en el equipo Este año somos 31 socios en el equipo No solo los jugadores, ya que no todos los jugadores son socios del club Porque no es obligatorio Son familiares, amigos, seguidores del club Después de 35 años hay mucha gente que a este club le sigue todos los domingos Entonces, pues bueno, forman parte de ello Y luego nosotros no tenemos sede social Debido a la falta de financiación Pues no tenemos una sede donde poder estar Entonces, normalmente donde se nos puede encontrar Es en el lugar de entrenamiento Que es en el polideportivo del Carrascal Allí estamos lunes, martes y jueves De nueve a diez y media Por eso vamos un poco justo de hora hoy Bueno, el equipo El equipo está formado Esa es parte de la plantilla que forma el equipo este año Porque faltan jugadores Es de un partido Y, bueno, jugadores no convocados No salen en la foto Y, bueno, uno de nuestros patrocinadores De nuestros mayores patrocinadores Que es otra de las asociaciones que nos ayuda A poder financiar el club Que es el grupo Calígulas Seguramente muchos lo conozcáis Porque están en la zona de Parque Sur Bueno, tenemos varios proyectos A pesar de ser un club de fútbol Que se puede decir, bueno ¿Qué proyectos va a tener este Un equipo de fútbol Que solo tiene categoría aficionada Cuando normalmente se suele fijar El deporte en el deporte base? Pues bueno, nuestros proyectos son Devolver este equipo a Primera Regional Para la gente que no sepa de fútbol Primera Regional Está dos categorías por debajo Del fútbol profesional En esta categoría es donde ha jugado La mayor parte de los años El club de fútbol San Juan Zarta Quemada Fue en el principio de su creación Cuando más tiempo estuvo en esa categoría Luego a partir de problemas financieros Tuvo que bajar Y ahora mismo nos encontramos en segunda Luego tenemos otros proyectos Que es recuperar el equipo juvenil Que perdimos hace diez años Después de crearlo en 1989 Hace diez años tuvo que desaparecer Porque no había ni recursos humanos Ni recursos económicos Para poder mantenerlo Y crear un equipo de fútbol 7 Que el año pasado se hizo un intento De tener un equipo de fútbol 7 Pero este año tuvo que desaparecer también Igual por motivos económicos El tercer proyecto Que es algo que se lleva en mente Durante ya durante tres o cuatro años Es hacer en la festividad de San Juan La cual ha perdido demasiado nombre Desde hace bastantes años En el municipio Hemos perdido la oportunidad De poder hacer algo bonito En las fiestas de San Juan Porque ya hace años Que no se organiza ningún evento Simplemente creo que se mantiene Un campeonato de tenis Y bueno, creo que la hoguera Que se suele hacer el día 24 Y nuestra intención es crear Junto con otro equipo de Leganés Que es el Atlético Travenco Un torneo de fútbol Que vuelva a dar un poco de nombre A las fiestas de San Juan en Leganés Las cuales hace años Ya eran bastante importantes Bueno, tenemos una página web Donde nos puede seguir todo el mundo Viene en la parte de abajo De todas las diapositivas Que están viendo detrás mía Viene la página web Y el correo electrónico Con el que pueden contactar con nosotros Ahí pueden seguir toda la actualidad del club Se suele ir actualizando Muy a menudo, semanalmente Tanto para colocar resultados Como noticias relativas con el club Nosotros nos hacemos publicidad A partir de unos carteles Que ponemos semanalmente En todos los sitios que nos patrocinan Pequeños negocios Del municipio de Leganés Que nos ayudan económicamente Y alguna asociación Como por ejemplo La asociación por un puto euro Que es una asociación Sin ánimo de lucro Que se dedica a ayudar a ONGs Ellos directamente No nos financian Porque es una asociación Sin ánimo de lucro Nos financia otra empresa Que ha cedido su espacio Publicitario A esta asociación Entonces nosotros Estamos intentando Ayudarles a ellos En determinadas cosas Porque ellos hacen eventos En los que suelen Subastar cosas Para sacar dinero Para ONGs Nosotros vamos a intentar Sacar cualquier tipo De artículo Que se pueda subastar En esos eventos Y bueno Pues intentamos Ayudarles a ellos En lo máximo Que nos sea posible Sobre todo En temas de publicidad Ya que ellos Nos ayudan a nosotros Financiadamente Bueno Hablando de la financiación Pues bueno Nosotros La mayor parte De nuestra financiación Viene a través De la lotería Del equipo La cual está disponible En cualquier momento En el lugar de entrenamiento O incluso en los partidos Se nos puede encontrar Y conseguir la lotería Del club Normalmente lleva Un 10% de recargo Que es la financiación Del club Y bueno Pues si hay alguien Dispuesto a colaborar Con nosotros Pues que sepa Que puede pedirnos La lotería En cualquier caso Puede contactar con nosotros Por el mail Para solicitárnosla Bueno Pues nada más Dar las gracias A Participación Ciudadana Por la oportunidad De presentarla El club A la sociedad Y nada Y bueno Pues que en cualquier momento Están invitados A poder ver Y a vernos Al polio deportivo El Carrascal Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!